Ya no solamente es la gasolina, es todos los productos de comida. Eso no tiene nada que ver con el comercio de exportación venezolano. Esto es un saqueo que están haciendo de la economía venezolana. Porque si fuese que los empresarios venezolanos hicieran una exportación, si les gustan tanto los productos nuestros, mira, sería una gran oportunidad que les podamos vender esos productos a Colombia. Pero no hay una complicidad compartida. Pero eso no es lo que está ocurriendo. Pero no hay una complicidad compartida de gente de acá. Eso no es lo que está ocurriendo. Hay un ataque a nuestra economía planificado. Uribe está detrás de eso. ¿Tiene pruebas? Sí, Uribe está detrás de eso porque eso le permite desestabilizar políticamente a nuestro país. Y, bueno, ahorita lo viste. Él fue a comandar. Es más, yo creo que las autoridades deben de redoblar la vigilancia porque la presencia de Uribe es para articular y dar las órdenes para que estos fascinerosos y asesinos sigan lanzando ataques como el que lanzaron contra nuestras Fuerzas Armadas. Entonces, yo creo que debemos de estar mucho más alerta porque a lo que viene es posible que sea mucho más fuerte. Ahora, ¿qué puede ser lo que venga? ¿Seguir cerrando fronteras? ¿La dinámica de las fronteras podría verse afectada al sector comercio? No solamente por parte, digamos, no solo en la zona de San Antonio Cúcuta, la zona de Maicao, el Estado de Zulia y otras zonas también, por el Apure, por el Arauca, en fin. Esto es complicado, ¿no? Es más, yo creo que deberíamos de cerrar los 2.216 kilómetros de frontera con Colombia. ¿Tú eres partidario de cerrar la frontera? Cerrarla. Y empezar un esquema de negociación con el Estado colombiano de tal forma que cumplan y se hagan responsables del tema y del problema. Y allí hay unos, digamos, hay unos planes que, bueno, que deberían de retomarse, que tienen que ver con el desarrollo de fronteras. Eso no tendría por qué ser una tierra de nadie como lo es hoy, sino una zona, mira, de mucha fuerza productiva, porque hay muchas condiciones. Incluso eso está estudiado. Incluso hay planes de infraestructura en la frontera que nos permitirían a nosotros tener las zonas de integración fronteriza, que a futuro sería la fortaleza de ambos países. Nosotros hablamos de unidad latinoamericana y caribeña, hablamos de integración económica, integración social. Esa es una política de principio para nosotros y no la vamos a abandonar. Ahora bien, estamos obligados, frente a estos ataques criminales, como el que hicieron con los soldados, se ve que es una política, pues tenemos la responsabilidad de ponerle un parado a eso y negociar con el Estado colombiano que asuma sus responsabilidades en materia de seguridad. Ahora, ¿cómo va a ser con esa relación histórica, Saúl? Ese vínculo que no solamente es comercial, no, no. Hay un vínculo humano, hay un vínculo cultural, hay un vínculo familiar por el Arauca, por la frontera con el Táchira, por la frontera con el Zulia, donde incluso hay una región que no tiene nacionalidad, ni colombiana ni venezolana, que es la Guajira. Ellos son guajiros y se sienten de un lado y del otro, ¿no? No solamente eso, sino que estamos hablando de una frontera muy intensa, con una movilidad humana, digamos, muy marcada, de lado y lado. Es en toda la frontera. Incluso hay esquemas de solidaridad establecidos allí. El problema es el delito de los paramilitares, que incluso, ojalá las autoridades puedan revisar, porque han estado comprando fincas del lado venezolano, han estado comprando negocios, ferreterías, panaderías, o sea, para utilizarlos como base de operaciones para el delito. ¿Ya la guerrilla no actúa allí? La guerrilla fue desplazada de allí. Por los paramilitares en todos los puntos de frontera. Si quedan elementos son muy pocos. Ahí lo que quedan son los paramilitares, con el apoyo del ejército colombiano en el periodo del gobierno de Uribe, y el gobierno de Santos no ha hecho absolutamente nada para, digamos, poner orden en esta situación. Toda la frontera está full de paramilitares. Ahora, ¿tú no tienes ninguna esperanza? ¿Se abre alguna rendija de comenzar a lograr un acuerdo a partir de la reunión del día de hoy? Mira, yo pienso que se puede colocar en la mesa los elementos, en primer lugar, que serían coyunturales, pero también hay elementos a largo plazo para convertir la zona de integración fronteriza en una oportunidad de desarrollo, porque es una zona también muy interesante, que tiene un potencial y ha sido estudiada. Cuando yo te digo que Vierna Mora fue presidente de Copia y bastante nos sentamos con los colombianos a ver esas, digamos, oportunidades que están allí. Yo creo que eso es lo que tenemos que retomar y convertir la vida en frontera, en zonas de paz, en zonas productivas, y no en lo que hoy es, que es un reducto de fascineroso, de asesino, y que Uribe tiene una responsabilidad tremenda en el desplazamiento de esos factores indeseables en la frontera. Bueno, gracias por toda la información, Saúl. Muy amable, bueno. Pero nos va a la invitación, como siempre, para una próxima oportunidad. Saúl Ortega, miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Amigos, llega el momento de presentar arte y espectáculos. A ver qué nos tiene Silvana Contina. Gracias.